¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí está el video para el sorteo que vamos a hacer. Aquí está el premio principal. Quiero enseñarles a este hermoso y bello pelpudo. No sé si ustedes ya conocen esta marca, pero pelpudo es una marca mexicana y todos sus productos están hechos a mano. Aquí abajito en la cajita de descripción, de todas formas, les voy a dejar el enlace a la página de pelpudo. Porque la verdad es que tiene unos diseños increíbles. Y además de los diseños que ya tienen, ustedes pueden también encargar como sobrepedido. Y la verdad es que están geniales. Están geniales. A mí me fascinan. Tiene unos pelpudos padrísimos y entonces bueno, ese es el premio principal. Pero además lo voy a acompañar de unas pequeñas cositas. Dentro del paquete les voy a poner algunos materiales de manualidades. Foamy, tijeras, silicón, algunas pegatinas y una perforadora. Este es el primer sorteo que hago y la verdad estoy muy emocionada. Quiero ya saber quién se lo va a llevar y a dónde lo vamos a mandar. Entonces bueno, vamos con las instrucciones del sorteo. Número uno. Por ser el primer sorteo y demás, y porque no soy tan experta y no sé todo esto. Entonces vamos a dejarlo solo para las personas de México. Y solo tienen que seguir esos tres pasos. Súper, súper sencillo. Nada hay que comparte diez mil veces esta foto y así. No. Número uno. Suscribirse al canal de YouTube. O sea, a Lilithis. Suscribirse aquí. Pueden suscribirse. Aquí está. Número dos. Comentar aquí en este, en este video. Aquí abajito en los comentarios. Entonces ustedes van a poner el nombre y el video que más les ha gustado. Y número tres. Tienen que darle like a este video. Y bueno, entonces se suscriben, comentan aquí abajo y le dan like a este video. Vamos a hacerlo en el cumpleaños de mi hermano. ¿Por qué no? Tienen hasta el día 30 de enero para poder hacer estos tres pasos. Estos son algunos motivos por los cuales podría cancelar su participación en este sorteo. Número uno. Pues obviamente que no cumplan con las reglas. O sea, con alguna de las tres cosas. Si ustedes no están suscritos al canal y salen sorteados, pues vamos a tener que cancelar ese premio y dárselo a alguien más. Dentro del comentario no pusieron su nombre o qué video les gusta más, pues también quedan descalificados. Y si no le dieron like al video, pues obviamente también quedan descalificados. O sea, si ustedes tienen más de un comentario aquí abajo, van a quedar descalificados. Si tienen 2, 3, 5, 20, van a quedar descalificados del sorteo. Las fases son sumamente sencillas y los premios son muy bonitos. La verdad es algo muy sencillo, pero es algo que quiero compartirles. Y como les comento, es el primer sorteo que vamos a tener y pues obviamente vamos a tener muchos, muchos más. El siguiente tal vez ya pueda ser internacional. Entonces, bueno, espero que estén súper bien, que participen en este sorteo porque es sumamente sencillo. Ayúdenme a promocionarlo en redes sociales. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.